Hay nuevas novedades, que tenemos un nuevo delegado regional normalizador de Guatre, Ariel Coronel, el compañero Ferreira, bueno, ya se acogió a la jubilación, así que bueno, contarle que ya estamos trabajando en las distintas actividades y campos. Estuvimos la semana que pasó a la anterior en el departamento de La Paz, en el departamento de La Alto y Ancasti, haciendo relevamiento a lo que es ganadería. Bueno, seguimos teniendo un número alto en cuanto a la falta de registración, nos dio un 65%, así que bueno, presentarlo al nuevo delegado, Ariel Coronel, que a su vez es secretario general de Guatre de Valleviejo, ¿verdad? Así que bueno, le doy la palabra al compañero para que le puedan hacer algunas preguntas y puedan conversar con él. Sí, Coronel, más que nada, ¿cuál es el objetivo que se pone en esta nueva función? Bueno, el objetivo es, compañero, bueno, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Darles las gracias al secretario nacional, por supuesto, a nuestro secretario general a nivel nacional de la UATRE, el compañero José Antonio Guaytenco, a todo nuestro equipo de trabajo, a los compañeros de diversos departamentos, por supuesto, al compañero delegado de Renatres, Enrique Cove, y bueno, el objetivo acá es, como yo digo, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cuáles fueron los procedimientos, Cove, que se hicieron días pasados y cuáles fueron los resultados, lo mismo, además de lo que acaba de destacar? Bueno, sí, en realidad, bueno, como le veníamos contando anteriormente, en Belén habíamos encontrado tres menores, ¿verdad? Nos pasó lo mismo el otro día en el departamento Ancasti, hemos encontrado otro menor, así que bueno, hemos hecho las presentaciones en el juzgado federal en cuanto a comunicar de la presencia de menores en los campos, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo estaban realizando o qué emprendimiento era? Bueno, en este caso, lo que fue Belén era la nuez, y lo que fue el menor que encontramos últimamente fue en la ganadería. Así que bueno, seguimos recorriendo la provincia como todo el año, ahora con el acompañamiento del nuevo delegado regional de UATRE, así que bueno, esto va a dar más impulso y poder tener una relación más aceptada con las seccionales para saber qué está pasando en las distintas localidades, ¿verdad?